... ... ... ... ... ... ... ... ... ...se va a reponer el tráfico, el tema técnico es la única carretera que se va a necesitar, es controlar la temperatura, ver el proceso de multiplicación de la temperatura, para ver, controlando en todo momento, la temperatura que hay y cómo va a evolucionar. En la otra zona, en la otra zona, en la colabra sur, porque digamos esto, se ve lo que es el destrozo, porque esto era antes como aquello, con lo que vemos, es todo lleno de... Sí, sí, incluso con poco. Esto al final será... ...se va a estar en la zona de la ciudad, ...a la zona de la ciudad, ...a la zona de la ciudad... ...a la zona de la ciudad... ...es que ha venido a la zona de la ciudad... ...que es un compañero, también técnico... ...nayana, las 5 horas... ...y... El sábado no ha visto de venirse tan cerca. ¿Y dónde tenemos este pequeño mirador aquí abajo? Sí, aquí lo voy a... ¿Dónde está yo trabajando? Seis meses. ¿Seis meses? Hola. ¿Te parece bien? ¿Estoy de aquí? Sí. Los vecinos y vecinas, cuando ya veían sus casas sin la ceniza y la emoción que les transmitía. Así que generando empleo y ayudando a la reconstrucción de la isla. Gracias. 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 Gracias.